Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento y volar Descubrir la vida del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos dé al amor Es la vida Querer entre cien y cien El regalo y más Sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer sin jamás esperar Andar solo para dar Siempre y todavía más Amar para poder luchar Contra el viento y volar Contra el viento y volar Es la vida Es la vida Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar